A la intervención de Gonzalo Oliveros, entonces me metí a ver que el próximo 8 de marzo justo Apple va a tener su primer evento del año, novedades para compartir y lo hará en este nuevo evento organizado para el 8 de marzo. Va a tener lugar en Peak Performance, que es el rendimiento de sus nuevos productos. Podría presentar el nuevo iPhone SE, como ya han adelantado ahí algunos analistas, que tendría ya obviamente soportes para el 5G. O sea, que entrando el 5G, muchos quedan obsoletos. Voy a traer la lista de todos los aparatos que quedan obsoletos ya con el 5G. Aquí hace, ¿qué fue? Dos semanas, ¿no? Que se presentó esta iniciativa ya del 5G por parte de TLC. No, una semana, ¿no? ¿Una semana? Sí, la conferencia de Carlos Slim Dominguez. ¿Fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. Bueno, entonces, ahí sí hay que, pues literal, comprar nuevos modelos. No tiene que ser el de última generación, pero sí la tecnología de aparatos, pues digamos ya más viejitos, pues ya no soportan esto. Y pues en ese sentido, adiós a esos teléfonos.